Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente, aquí andamos en las tienditas hoy de tarde, ¿ok? Me quedé trabajando en casa toda la mañana en papeleo que tenía meses que no lo había hecho Y vieran, me tuve que salir a desenfadarme un ratito porque la verdad me enfada ese tipo de trabajo Prefiero más andar aquí en las tiendas que estar trabajando con papeles Vean, aquí tienen este regalito donde nada más le vacía uno su vodka o algo así Y se lo toma bien rico, es de 16 dólares, vean todo lo que trae dentro, es fruta, qué rico, se me antoja Vean este otro, es un, ¿qué viene siendo? Acrylic bottle stopper Ok, se lo ponen arriba las botellas para que no se les tire su vinito Este es de 4 dolaritos, estos están muy bonitos, los de angelitos, solamente 10 dolaritos Andamos ahorita aquí en, ya les dije, ¿verdad? Marshalls Vean, otros Este es de 17 dólares Otro Para las botellas Y es de 10 dólares Qué hermoso todo Aquí está este con el hombre de nieve Y es de 13 dólares Vean aquí de este lado Lo que me encontré Esta belleza de 25 Vean qué hermoso Hay dos de esos Y luego aquí hay un arbolito navideño en dorado Se siente como metal Es de 13 dólares y está bien pesado Y aquí tenemos estos Que ya están de baja a 16 dólares También súper pesadito Para sus martinis 8 dólares Y vean estas hermosuras Que tienen aquí Vamos a ver Creo que el precio va a estar aquí Es de la marca Tahari Y qué creen Que va a tener el precio en la parte de abajo Así que con mucho cuidado Vamos a verlo Es de 17 dólares Este, mis amigas Qué hermosura También de la marca Tahari En 20 dólares Aquí tenemos estos Que ya una de mis clientecitas Ya se llevó algo así Solamente 15 dolaritos Y acá está este Que es un poquito más altito Y está súper pesado 25 dólares Vean aquí hay uno con surrender En la parte de arriba En 17 Qué belleza Este me gusta más Porque está redondito Está bien apretadito 17 dólares 17 dólares por este Vean así es de la parte de abajo Con bastantes brillitos Mis amigas Pues ando en la esquina de la tienda Porque ya ven que cuando trae uno Los viñitos con uno Siempre se les antoja ir al baño Así que Aquí estoy a la orilla Esperándola que salga del baño Y por mientras Pues vamos a mirar Lo que hay aquí Vean aquí tienen las cortinitas Es de la marca esta Por 17 dólares Y creo que nada más Es la cortina Sí No trae ganchitos Ni nada de eso Vean tienen varios De la misma Esta otra De Home Focus En también 17 dólares Y las tienen en este color 17 dólares Home Focus Igual la misma marca Con gris Y las tienen así En ese color Allá vean unas navideñas De 17 dólares Ven el diseñito es así Y estas otras En 17 también Y las navideñas de arriba Con sus casitas Y sus pinitos Esas son de 17 Y aquella es de 20 Esta de aquí Qué bonitas Vamos a retirarlas ya Ven ahí tienen los colgajines Para el baño Para poner sus Gorras a la entrada De su casa Todo eso Este está en solamente 8 dólares Era de 10 Todos súper baratos 10 dólares por ese Y acá tienen las cortinas Regulares Que veo algunas De la marca DKNY Que son estas bellezas En 25 dólares Y son dos panos Luego las todas blancas Están bien lindas 20 dólares por estas Y son dos panos También North Lake Collection Estas son súper pesadas Y gruesas De solamente 40 dólares Solamente Pero son Mis amigas Unas cortinas Que las van a durar Toda la vida Ralph Lauren En azul En azul Veo 30 dólares Por estas Pero también Son unas cortinononas Y son dos panos Vamos para el lado De las bolsas Y cuando voy Pasando por aquí Me di cuenta Que estas dicen 100% algodón Tengo mucha clientela Que me impide Pues cosas así 100% algodón Esta es un edredón De 50 dólares Y la marca Es esta No le miro a la marca A mis amigas Es Pure Algo The Pure Collection Y 50 dólares 100% algodón Parece que las tienen Solamente En este color Como pueden ver Ocupo más manos aquí Que no las puedo meter Vean que hermosos Todos estos Este color Está muy bonito Pero estos no dicen Que son 100% algodón Y llegamos a las bolsas Siempre, siempre Terminamos en las bolsas O empezamos en las bolsas Vean aquí Este rollito De CK En 20 dolaritos Es así Parece que tienen O tienen otro ahí Una que otra ¿Qué es esto? Ted Baker Pero la verdad Mis amigas No sé ni siquiera Lo que es Traté de abrirlo Para revisar Pero lo único Que alcanzo a ver Porque le pusieron El seguro ahí Es un tarjetero Y creo que este Va a ser un monedito A ver Esta carterita Muy navideña Una muñequerita En solamente 7 dolaritos Aquí tienen Estas bolsitas De la marca Steve Madden Son de 35 dólares Tienen su correa Para hacerse Crossbody Y la agarraderita Estas tiene tiempo Que ya las tienen Aquí también Son de la marca Aldo En 35 dólares Y me parece Que acá miren Una muy bonita Que me llamó La atención De la marca Coach Pero donde la mire Esta es marca Valentina En verde olivo De 70 dolaritos Es así Es como una mochilita Aquí está la coach Que les digo 130 dólares Por ella Cierra en la parte De arriba Y la correa Creo que no es ajustable Aldo Con maripositas En solamente 40 dolaritos Vean que bonita Cierra en la parte De arriba Y tiene sus Agarraderas ahí Mis amigas En bolsas Veo súper vacío El día de hoy Que no hayamos mirado En otras ocasiones Creo que esta va a ser Patricia Nash Y si lo es Es una bolsa Totota De 100 dólares De nada más Los colores Que siempre usa Ella En sus bolsas Aquí tenemos Una Yes De 50 dólares Toda negra Y aquí tienen La Calvin Me encanta El corte de ella Es así Cierra con un botón En la parte de enfrente Y así De la parte trasera Qué bonitas ¿Verdad? Vean ¿Para qué vinimos Aquí a Marshalls? Pues vinimos A dar una vuelta Porque me encargaron Unas bolsitas De brillitos O unas Bolsitas de noche Vean Esto es lo que llevo En el carrito Llevo unas pijamas Para el chiclecito Que les sigo diciendo Que estas son de mujer Pero ella terca Que quiere pijamas Así Le digo Ahorita vamos a buscar En la ropa de Juniors A ver si encontramos Algo de su medida Déjenme salgo de aquí Que no puedo No, ¿Qué fue en el pasillo? Y luego Aquí en el carrito Traigo un return Que tengo que hacer En Ross Y llevo estas Que son bolsitas Como de noche O para Año nuevo Que trae uno Todo lo brillosito 25 dólares Por este set Trae la mariposita Y el pin Y es exactamente Lo mismo Esta pero En plateado Y vean Estas Súper Brillositas Mis amigas Estas son de 25 dólares Así Vean Estas Que lindas También de 25 dólares Y dentro de aquí Trae la cadenita Para hacerse Crossbody Y esta fue Una de mis Favoritas Dentro también Trae la cadenita Para hacerse Crossbody Bella De 25 dólares Y esta es La misma Que esta Y esta fue Una de mis Favoritas En 25 Dolaritos También Con su Cadenita Adentro Siento Como que La mayoría De estas cosas Ya las miramos En videos Previos Una muñequera Con su tarjetero 40 dólares Por eso Estoy parada Aquí Y digo Pues que les grabo Una crossbody Con su monedito En 30 dólares También D.K. and Y Ahí la tienen En blanco Ya no hay Ni que grabarlas Mis amigas Esta es D.K. and Y Toda negra De 30 dólares Aquí tienen Otra Mucho D.K. and Y El día de hoy Que es así En cafecito 35 dólares Vean Esta Que bonita De 30 dólares Patricia Patricia Nash Que vienen Siendo Las monederitos Estos O carteritas 30 dólares Por ella Y aquí tienen Esta de 50 Creo que también Trae una pluma Incluida Y es un journal Es para escribir Miren Qué bonito Anne Klein Set de 35 dólares Vean Todo completito Para que no se mojen Y luego Para traerlas Muy a la moda Este es De Madden Girl Gorrito Y Carterita Por el bajo precio De 20 dólares Y vean Estas orejillas Qué bonitas Es de Minimals En 30 dólares Y aquí hay otras De Minimals La Crossbody Esta está perfecta Para mi niña Si le gustara Minimals Para el antibacterial Y creo que es todo Por 25 dólares También Es así Y la Crossbody Esta ya la miramos Que trae el llaverito En 25 Y Steve Madden Mis amigas Hay a puños Por donde quiera Vienen sets así Con una muñequera Y su bufanda Por 20 Y este Que No le veo el precio Aquí está 35 dólares La gorrita Y la Crossbody Ok mis amigas Para terminar este video Vamos a mirar un poco De ropa interior Ven parece que llegamos A la sección De Nine West Tienen brasieres Así que vienen En sets de 3 Por 19 dólares Parece que los tienen En todos los tamaños Aquí tienen los calzoncitos De la marca Yes 13 dólares Por ellos también Y a ver Estos de encaje Que están en la parte trasera Son warmers 25 dólares Por estos 10 por estos Que son en Forma de bikini Y vean Marilyn Monroe 20 dólares Por 3 brasieres Mucho calzón En la parte de abajo Adrián Vitirini De 13 dólares Pero estos Son 5 calzones Así que se llevan Varios Esto es lo que Acabamos de mirar Ya Y aquí están Otros Que son de Esta marca Que también son Marilyn Monroe En 20 dólares Y 20 dólares Y 20 dólares Tenskin De 20 Tres de ellos Y vean Ya si no les gustan Las esponjas Ni nada Por ese estilo Entonces se van Por estos De 10 dólares Son dos de ellos Los tienen Así en ese color Y parece Que este otro Y vean Este que viene En set de 3 Por 15 dólares Solamente Estos también Están muy bonitos Creo que Están atorados Son lingerie De 20 dólares Steam Madden 2 por 15 Aquí veo algo rojo De Sophie B Por 13 A ver Tahari 34 C De 20 Tienen mucho De donde escoger Renee Roof De 15 dólares Aquí veo Unos Nautica Que son Tres brasieres En 15 Ah no son dos Mis amigas En 15 dólares Otros 36 C De Laura Ashley En 20 dólares Tanguitas De Calvin En 15 Dolaritos Y aquí tienen También el set De brasieres O sports bras En solamente 10 Jessica Simpson Tanguitas De 8 dólares Son tres de ellas Las tienen En esos tres colores Y vean Estos que están arriba 20 dólares De también La marca Marilyn Monroe Que hermosos Y acá de este lado Tienen los Calvins En verde 10 dólares Por esos Y estos son De solamente 15 dolaritos Me enamoro Bueno mis amigas Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Nos miramos Hasta la próxima Que el eterno Me las bendiga Adiós ¡Suscríbete al canal!